¡Qué bello! ¿Va a crecer más? Va a crecer más, tiene 11 meses, tiene 11 meses. Oiga, es muy grande, pero sabe que es un tiernito. En sí se va a poner más ancho, se va a poner más ancho en sí, ¿ves? Y quizás puede ser que crezca un poco más de... ¿Y dónde se les hace cama para esta raza? No, pero si ves que es un perro muy tranquilo, ¿ves? Son perros muy tranquilos. Estos perrotes son los más bonachones, ¿no? Claro, en sí es fácil de mantenerlo en cualquier lugar, eso es lo bueno. Se puede, se puede, porque son muy tranquilos, ¿ves? Son perros muy tranquilos. Cuando yo lo vi, me di un poquito de miedo, porque es gigante, pero son intimidantes, ¿no? Pero suelen ser los más bonachones, inclusive los más buenos con los niños, los bebés. Sí, con los niños hay mucha cosa igual también, porque son perros muy pasivos, como han notado. Y entonces, como les digo, es muy fácil de mantenerlo. Aunque antes de la historia de estos perros, antes se usaban perros para combate, los coliseos, ¿sabes? Porque antes, tú sabes que era algo así, ¿ves? Y peleaban contra osos, contra toros, así, peleaban contra eso. ¿En serio? Sí, sí, contra eso. Así se utilizaba. Y entonces, ¿cómo es que de pasar a ser un perro gladiador, vas a ser una raza tan bondadosa? Sí, lo que hace es, recuerdo, él era, él demostraba eso cuando era con eso, pero cuando se trata del humano, entonces ya saben que es... Porque era provocado a eso, pero entonces no es parte de su genética, de su agresividad. Claro, le enseñan eso desde cachorrito, entonces, claro, ya él va a saber que cada vez que vea un toro, un ejemplo, voy a devorarlo, un ejemplo, a pelear en sí, porque no... Tiene algo de boxer, ¿no? Lo que pasa es que estos perros tienen burgo ingles, el mastiff, y lo que es el grandanés, el dogo alemán, ¿ves? Eres una mezcla muy fuerte. Entonces, claro, y por eso son perros tan inmenso, ¿ves? Y son buenos. Y son muy buenos, muy buenos. Porque los dogos tienen fama de ser un poquito... Sí, pero el grandanés, no sé si lo conoces, el grandanés es un perro también muy, muy... Pero son muy territoriales. Más es la crianza, ¿ves? Más es la crianza como uno le dé y lo maneja al perro, ¿ves? Bueno, este perro es muy sociable, ¿ves? Lo veo, se está jugando ahí con fiorilas. Ahora mismo a ustedes este perro, cualquiera, se les acerca para sobarlo y él se deja, ¿ves? Que no es un perro que está esquivo, él no está esquivo, ¿ves? No, porque un perro que ha sido siempre bien socializado con humanos. ¿Cuántos kilos tiene que comer un perro? Un caballo, ¿verdad? Un caballo a un hombre. ¿Cuánto come un perro de estos? Por ejemplo, si fuera, si estos perros se manejaran con la comida en comida natural, vamos a ponerle carne y eso, podría comer fácil dos kilos. ¿Dos kilos? O sea, kilos. José, como José. Mira, mira, él se echa, ¿no? Un zapato feliz. Ahora, ¿estos perritos son delicados o no? La piel, más, más, son delicados de la piel. ¿Ves? Eso es lo más que sufren. Por ejemplo, los babean mucho, el que tiene un perro esto sabe que va a ver baba por todos lados, ¿ves? Cuando sacude su cabeza y todo eso. También lagrimea mucho, también son perros lagrimes. ¿Y cuánto llegan a pesar, más o menos? 60, 70. Un macho adulto. 60 kilos. ¿Como José? Ajá. Mira, mira, mira. O sea, o un perro o José. Claro. Es que me encantaría tenerlo así, echarte al lado de él y abrazado, así encima de él. Y eso, que este no es tan grande. Hay perros de estos que logran ser mucho más grandes, así en esta edad, ¿ves? Son más, mucho más grandes. Evitar cuando tenemos un perro así. ¿Evitar? Bueno, dejarlo solo con niños, ¿entienden? Por ejemplo, porque es un perro grande. Un perro grande. En sí, ningún perro solo con mi mamá. Es la forma de jugar. Claro, su forma de jugar puede... Uy, igual. Entonces, así, pero tantos cuidados pues no hay que tener porque como han visto, un perro es muy tranquilo, pasivo y todo eso, ¿ves? Ahí te estoy dando la pata. Moisés, muchísimas gracias. Nosotros estamos poniendo su número en la pantalla. Para cualquier duda que usted tenga con su mascota, gente, Moisés es un experto. Vaya, traigo la cabeza. Cuidado, chispita. Ay, casi. No es tan lindo tener la chispita. No, la ves. Moisés, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias por todo.